Estamos protestando porque hay una molestia de que nosotros somos un eje, el eje 4, que conformamos 14 consejos comunales, de los cuales se atendieron 4 nada más y los demás quedamos por fuera. La molestia es de que si no es para uno, no es para ninguno. ¿Qué están exigiendo? La caja del clavo, el pernil, medicinas para el CDI que tenemos allí, que va con un dolor, nunca hay nada. O la persona tiene que comprarlo para que le administren la pastilla de la atención, la inyección, de lo que sea. Y no puede ser el agua, tenemos problemas con el agua, dos días de agua nada más, para una comunidad tan grande, demasiado. Porque no es nada más la caja del clavo, lo que yo digo. Porque yo tengo para comprar mi comida en un central madrileño, porque tenemos ahí un central madrileño, pero no llega la comida allí. Y si llegan los gerentes del mismo central madrileño, se lo vengaron bachateando. Y no puede ser. Hay muchas molestias, demasiadas molestias, pero entre esas las que te número, el agua, el gas, las medicinas para el CDI, que es salud, y las cajas y el pernil.